La quiebra más grande de la historia fue protagonizada por Lehman Brothers. Fue el punto dramático de la recesión global. Llegó un momento en la compañía, en donde si no solucionábamos los dos mayores problemas, las cosas se pondrían mucho peor. Creo que en los últimos 50 años de historia de los negocios fue el fin de semana más extraordinario. El pánico que se produjo nos afectó a todos. Las hipotecas se cancelaron, la bolsa de valores se desplomó y los negocios fracasaron. ¿Por qué una quiebra bancaria tuvo consecuencias catastróficas para el mundo? No creo que ninguno de nosotros haya anticipado el pánico financiero que se vivió después de la quiebra de Lehman Brothers. Así que esto fue una serie de eventos muy importantes. No tuvimos las herramientas para enfrentar esa crisis y creo que fue un error trágico para los Estados Unidos y para el mundo. Esto es lo que ocurrió en la quiebra del 2008. Aquellos que estuvieron involucrados cuentan la historia del fin de semana que cambió al mundo. En septiembre del 2008, cuando el secretario del Tesoro de los Estados Unidos llegó a Nueva York, se enfrentó a un gran dilema. Hank Paulson, el hombre a cargo de la política económica de los Estados Unidos, voló desde Washington porque Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más antiguos de Wall Street, estaba perdiendo dinero. ¿Debería dar algo de dinero para salvar a la compañía o dejaría que los mercados siguieran su curso? ¿Y si dejaba que el banco quebrara, cuáles serían las consecuencias para la economía global? A pocas horas de la noticia, citó a los más altos ejecutivos de los bancos más importantes del país, los llamados amos del universo, a una reunión sobre la crisis. Era un viernes en la mañana. Estaba en las oficinas de Merrill's de la ciudad. Llovía bastante. Y recibí una llamada a las 5 de la tarde. Me dicen, ven a la Reserva Federal a las 6. Ese tipo de llamadas siempre son malas noticias. Y esto estaba a punto de empeorar. Creo que fui yo quien usó la palabra apocalipsis. Esto será el apocalipsis. La FED, o Reserva Federal de Nueva York, el lugar en donde la crisis se desató, se encuentra a pasos de Wall Street. La fortaleza de granito simbolizaba el poderío de la economía norteamericana. No creo que hubiera alguna persona que no comprendiera todo lo que en ese momento estaba en juego. Ahí teníamos un salón para conferencias. Me dijeron que los altos directivos de la mayoría de las firmas de Wall Street estaban ahí, pero al parecer también había otros salones para conferencias. Intentamos hacer lo nuestro, hacer lo que nos pidieron, pero teníamos muy poco tiempo. Probablemente no volveré a vivir un fin de semana como ese. Por meses, los inversionistas estuvieron preocupados por Lehman, debido a las inversiones en propiedades del banco. Con la caída del mercado, quedaron peligrosamente expuestos. Los accionistas comenzaron a vender sus acciones y los bancos suspendían los créditos. El precio de las acciones había caído desde mayo, pero en los últimos 10 días experimentaron una caída libre. Ese viernes en la tarde, estaban perdiendo más de 8 millones por minuto. La confianza en el banco se evaporaba bajo la mirada de los medios de comunicación. Sabíamos que Lehman estaba en problemas. Recuerdo las conversaciones con el Departamento del Tesoro sobre las regulaciones. En ese tiempo hablaba regularmente con Hank Paulson. Y el viernes en la tarde sabíamos que teníamos que hacer algo con Lehman. En los últimos meses, la caída de las hipotecas y el colapso de los precios de las casas obligó al Tesoro de los Estados Unidos a rescatar a un banco y a dos de las compañías hipotecarias más grandes del país. Muchos asumen que las autoridades lo harían nuevamente. Pero la elección presidencial estaba a pocas semanas y durante la campaña decían que lo que importa es que en Main Street recupera la capacidad de control sobre Wall Street. Entonces, cuando los altos directivos se reunieron ese viernes en la tarde, sabían desde un comienzo que habría poca comprensión por parte del gobierno. Hank Paulson, el secretario del Tesoro y Tim Geigner, el presidente del Banco de la Reserva Federal, hablaban en la reunión. Y nos dijeron que, este es el problema, hay que salvar a Lehman. Tienen que encontrar una solución. Y nosotros, por parte del gobierno, no ayudaremos. Mientras los líderes de Wall Street luchaban por lo que había que hacer con Lehman Brothers, dos de sus rivales estaban ansiosos por atacar. El primero era el Bank of America, uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos. Y el otro era uno británico, el Barclays, que estaban ansiosos por expandirse a través del Atlántico. Estábamos alerta, analizamos cuidadosamente las finanzas y desplegamos un equipo en Nueva York a cargo de Bob Diamond. Nosotros no sabíamos con quién nos íbamos a encontrar, pero les puedo asegurar que no nos hubiéramos subido al avión si la situación no hubiera sido tan seria. Sabíamos que este iba a ser un evento muy importante en la historia de los créditos. Pocos imaginaron ver al cuarto banco de inversiones más grande caer tan repentinamente y tan rápido. Su rápido éxito se debe en su mayoría a un hombre, una persona importante quien estaba orgulloso de llamarse el que le dio vida a Lehman Brothers. En 1966, un joven de 20 años llamado Richard Sevedin Fult, hijo, llegó a Nueva York para hacer su práctica en Lehman Brothers. Cuando terminó la universidad, el banco lo contrató. Dick Fult trabajó hasta convertirse en el presidente ejecutivo en 1993 y en el año 2008 era el presidente de bancos más importantes de Wall Street. En la firma era tratado como un dios. Se notaba que este hombre estaba al mando. Claramente tenía visión para los negocios. Nadie debía tener discusión con Dick, a menos que los argumentos sobre el tema fueran muy sólidos. Él no reconocía a nadie. La mayoría de las veces uno lo saludaba y él respondía, pero era como si hubiese construido una pared a su alrededor. Los empleados sentían lo mismo. Apenas le hablaban y cuando lo encontraban en el elevador, todos se quedaban callados. Fult construyó una red de más de 60 oficinas alrededor del mundo, contratando a más de 28.000 personas. Cuando Lehman Brothers abrió su sucursal europea en Londres, Fult se presentó. El estilo de liderazgo poco ortodoxo de Dick Fult significaba que era admirado y temido. Dick tomó la palabra como un estadista y comenzó a atacar a los vendedores al descubierto. La gente que minimizaba el precio de las acciones de Lehman al no tener muchas. Y para sorpresa de muchos, él dijo, Si veo un vendedor al descubierto, lo alcanzaré, sacaré su corazón y me lo comeré frente a él. Al mismo tiempo, Dick Fult tenía una ambición insaciable por las ganancias. En 1994, una acción costaba 4 dólares. Con el boom de la economía, en el año 2007, esa inversión costaba ahora 82 dólares, 20 veces más que su valor original. ¿Y el banco cómo hizo esto? Expandiéndose con más productos, ya que el mercado era cada vez menos regulado. Productos altamente complejos que incluían una cobertura por riesgos crediticios, un tipo de seguro en contra de aquellos que no podían pagar sus préstamos. En otras palabras, se arriesgaron demasiado. Como comerciante, hay que correr riesgos para obtener ganancias. Mientras más grande sea el riesgo y mayor sea el dinero involucrado, mayor será la ganancia. En el caso de Lehman Brothers, Dick Fult dijo que había que arriesgarse más con los títulos de créditos hipotecarios. Tenemos que correr el riesgo. Y a más riesgo, peor es la caída. Y para el equipo que creyó en el sistema de Dick Fult, junto con las ganancias, hubo recompensas que cambiaron sus vidas. El 2006 fue un buen año. Gané más de 30 millones de dólares y un bono de un millón. Conozco a vendedores que ganaron 10 millones, pero le dieron a la firma 200 millones. En el año 2004, los ingresos brutos de Lehman eran de 11.500 millones de dólares y a sus funcionarios les dieron 5.000 millones en sueldos y en bonos. En el año 2007, los ingresos casi se duplicaron y los funcionarios recibieron 9.000 millones de dólares en sueldos y en bonos. Y en la cima se encontraba Dick Fult. Desde el año 2000 hasta el año 2008, recibió entre 310 y 500 millones de dólares. La cifra exacta aún está en discusión. Ese viernes de septiembre, en la Reserva Federal, los rivales a quienes Dick dijo que iba a destruir se sentaban para juzgarlo. Dick no fue invitado a la reunión con los altos ejecutivos. Incluso, algunos que estaban de su lado apoyándolo consideraban que su presencia sería problemática. Después que los presidentes de los bancos se retiraron, sus contadores y abogados siguieron trabajando durante toda la noche. El olor de las pizzas de días atrás, de las personas que no se bañaban, entre otras cosas. Uno aprende a vivir con eso. Es parte del negocio. Pero en este caso era mucho peor. No dormían. Era mucho lo que estaba en juego. Estaban llevando a cabo una auditoría integral. Revisaban las cuentas de Lehman para tener una imagen más clara sobre las finanzas del banco. Para ser francos, tuvimos problemas para avanzar. Teníamos claro que la administración Lehman había perdido mucho tiempo realizando una auditoría integral con otra firma. Por eso tuvimos un comienzo bastante lento. Eso se debía a que Lehman le daba toda su atención a esa otra firma. El Bank of America era el favorito para adquirir la casa de inversiones. Había departamentos que otorgaban muchas ganancias, como las divisiones de inversiones, la cual querían salvar. Pero cuando los consejeros comenzaron a revisar las cuentas de Lehman, se encontraron con algo que los conmocionó. Nosotros esperábamos encontrar algo relativamente malo, pero encontramos algo mucho peor. Calcularon que la caída de las inmobiliarias había dejado un gran agujero en el balance general. Justo hace un mes, el banco indicó que su portafolio tenía un valor de 40 mil millones de dólares y ahora había caído a 25 mil millones. Puede que hayan pagado 100 millones de dólares por una propiedad y el balance general dice que costaba eso, pero en realidad costaba 50 o 25 millones y cuando uno empieza a sumar todas esas pérdidas, se obtiene un número muy alto. Un número tan alto, una pérdida tan grande que significaba la quiebra de la compañía, a menos que el gobierno de los Estados Unidos le ayudara. Pero el hombre a cargo del tesoro norteamericano, Hank Paulson, dejó en claro que esa no era una opción. Lo que ocurrió después tomó a todos por sorpresa. A la mañana siguiente, la mayoría de los neoyorquinos no estaban al tanto del drama que ocurría en Manhattan. En el transcurso de la mañana, los intereses eran mayores. Dick Fuld aún contaba con que el Bank of America le hiciera una propuesta, pero pronto sabría que este banco tenía otras intenciones. John Thain, el presidente de Merrill Lynch, era el más nuevo de todos y él tenía sus propios problemas. El precio de las acciones de Merrill Lynch bajaba porque los inversionistas estaban vendiendo las acciones, aterrados por lo expuesto que este banco podría estar frente a la caída de las propiedades. Así que cuando regresó a la Reserva Federal, el sábado, se interesó profundamente en los problemas que tenía su rival. Al ver a los representantes de Lehman agotarse debido a la presión, comenzó a temer que la atención se posara sobre los problemas de su banco. Verlo y comprender su estado emocional por lo que estaba ocurriendo y luego saber que ese sábado podrían irse a la bancarrota y que todos sus esfuerzos podrían haber sido en vano, le da fuerzas para decir, no, no quiero que esto me ocurra a futuro. Así que tomó la oportunidad para salvar a su propio banco. Y desde mi punto de vista, el problema ya no era cómo salvar a Lehman, ya que asumí que irían a la quiebra. Esto se convirtió en qué ocurrirá con los mercados financieros y qué significará para Mary Lynch y de cómo protegeré a los accionistas de la empresa, a los empleados de la empresa, a los clientes de la empresa, para que no estemos en una situación similar a la de Lehman una semana después. Decidió contratar al presidente del Bank of America, Ken Lewis, que vivía en Carolina del Norte, y a quien le hizo una oferta bastante audaz. Salí del edificio y me detuve en la calle. Tomé mi teléfono y llamé a Ken. La conversación fue corta. Le dije que sería bueno que revisáramos algunas opciones estratégicas. Me dijo maravilloso y que podía estar en Nueva York en algunas horas. Ahora el juego se había acabado y cada banco pelaba por sí mismo. Mientras el presidente del Bank of America volaba hacia el norte a su reunión secreta, Dick Fult no tenía idea de que ahora estaba solo, excluido de la Reserva Federal. Estuvo toda la mañana en el centro de mando de Lehman. Dick ocasionalmente diría ¿Han escuchado algo sobre el Bank of America? Porque aún nos cuesta creer que hayan desaparecido. Y la respuesta siempre fue no. Solo algunas cuadras de allí, John Fain negociaba un trato con el presidente del Bank of America en un discreto escondite en el Central Park. Era un departamento corporativo parecido a una habitación de hotel. No era muy grande y en ese lugar estuvimos solo los dos conversando. Para Ken Lewis, Mary Lynch había hecho una propuesta mucho más atractiva. Aquí queda demostrado el dicho destruye o serás destruido por la tarde. El abandonado equipo de Lehman hacía lo posible para enfrentar lo que estaba sucediendo. Supongo que el sábado en la tarde durante la reunión en la Reserva Federal se reveló un pequeño secreto. Me quedó claro que el Bank of America tenía conversaciones con Mary Lynch. Como Dick no me había llamado, yo lo llamé y le dije que estaba muy preocupado. Contestó, no puedo creerlo. En ese momento Dick no creía nada de lo que estaba ocurriendo. Era una unión perfecta. Dos días después, el Bank of America anunciaría la compra de Mary Lynch por 50 mil millones de dólares. Así que después de esto, solo quedaba un banco interesado en Lehman. Durante la mañana del día sábado hubo una señal positiva. Fuimos a un salón de conferencias más grande en la Reserva Federal. Había un letrero en la puerta que decía comprador. De inmediato pensamos que uno de los dos bancos interesados en la transacción no estaba ahí. Los equipos de Barclays y Lehman estaban cerca de cerrar un trato. Dick Fult aún se encontraba en su edificio cerca de Times Square. No tenía más que esperar a que otros decidieran el destino del banco que había controlado por tanto tiempo. Ahora, todas las esperanzas se cifraban sobre Barclays. Muchos estaban decepcionados hasta cierto punto porque Barclays estaba mucho más interesado de lo que estaba antes. Nueve meses antes, todo era muy distinto. Lehman Brothers estaba celebrando el fin de un año asombroso. Habían conseguido más de cuatro mil millones de dólares en ganancias. ¿Y la razón de su éxito? Ladrillos y morteros. Los presidentes Clinton y Bush eran los campeones en la venta de viviendas. Los precios de las casas norteamericanas han aumentado sostenidamente desde la Segunda Guerra Mundial pero aumentaron muchísimo después del 11 de septiembre cuando bajaron las tasas de interés. Esto se debió a los préstamos con ofertas de tasas muy convenientes incluso para los clientes con más riesgo. Ese fue el comienzo de lo que sería el escándalo de las hipotecas de alto riesgo. Pero el verdadero dinero de los bancos de Wall Street no venía de vender hipotecas a los dueños de las casas sino de intercambiar paquetes de estos préstamos entre ellos y otros inversionistas institucionales. Estos paquetes estaban etiquetados como de alta calidad y como bienes de bajo riesgo por los bancos. El año 2007 Lehman era la aseguradora de préstamos de bienes raíces más grande de los Estados Unidos. era un gran negocio el riesgo que esto tenía era que los bancos de inversión debían actuar como distribuidores y así ganar dinero. Dick Fuld siempre decía estamos en el negocio de obtener no de regalar. A lo largo de Wall Street y en la ciudad de Londres se pensaba que los magos de las finanzas habían logrado eliminar los riesgos. Muchos pensaron que la sofisticación de los mercados financieros del siglo XXI permitió que la gente que sabía lo que hacía corriera estos riesgos. Hubo muchos inocentes que cayeron. No es el caso específico de Lehman. Se creía que el mercado de una forma u otra habría arreglado el problema. Y ese falso sentimiento de confianza llevó a que Lehman Brothers hiciera algo que otros bancos no se atrevían a hacer. Prestaron y prestaron dinero. En agosto del 2007 por cada dólar que poseían habían prestado otros 44. Esto se llama índice de endeudamiento. Mientras la mayoría de sus competidores como Goldman Sachs y Morgan Stanley que tuvieron un bajo índice de endeudamiento en los años 20 o 30 el de Lehman fue mucho más alto. Cuando llegué a Lehman nuestro índice de endeudamiento era de 20 a 1. y cuando me fui era de 44 a 1. Eso significa que teníamos una pequeña cantidad de capital relativa al monto que debíamos. Teníamos muy poco dinero y nuestra deuda era muy grande. Este dinero prestado se usó en el mercado de propiedades. En el año 2007 se invirtieron 60 mil millones de dólares en propiedades comerciales, hoteles, centros comerciales y lugares residenciales alrededor del mundo. pero mientras este índice multiplica las ganancias cuando el precio aumenta también multiplica las pérdidas cuando disminuye. ¿Por qué ocurrió esto en 2007? Miles de personas que se vieron atraídas por estas bajas tasas hipotecarias no pudieron seguir con sus pagos al día cuando estas tasas comenzaron a subir y el precio de las propiedades comenzó a bajar rápidamente. Comenzaba la crisis de las hipotecas de alto riesgo en todo el mundo. En Nueva York el día domingo comenzó con algo de optimismo. Puede que el banco favorito el Bank of America se haya retirado pero Barclays seguía alerta. Como precaución Lehman Brothers había contactado al abogado más famoso del país en caso de que ocurriera lo impensado porque incluso él creía que al final del día el banco cerraría un trato. Cuando manejaba el domingo en la mañana pensé que probablemente saldría a las 3 o a las 4 de la tarde porque tenía otras cosas que hacer. Pensaba que esto era un simulacro que firmarían algún acuerdo y que lo anunciarían durante la tarde y que podría irme para hacer las cosas que tenía que hacer. Así fue como comenzó ese día. En la Reserva Federal las negociaciones siguieron durante la noche y al parecer estaban cerca de cerrar el trato. Tuvimos una conferencia con nuestro equipo en Londres yo estaba en Nueva York creo que era las 9.30 cuando terminamos la reunión y estábamos muy optimistas. Existía la creencia una suposición que Lehman era demasiado grande e importante como para dejar que quebrada. Barclays estaba cerca de realizar una oferta por Lehman pero al igual que el Bank of America el banco británico quería garantías sobre las deudas para poder abrir el banco al día siguiente. ¿Quién podría financiar el trato? ¿Las autoridades norteamericanas o las británicas? Al parecer nadie tenía una respuesta. El nivel de las conversaciones estaba cambiando uno podía escuchar a los representantes de Lehman que comenzaban a dudar del éxito de la operación. Todo estaba en un punto muerto Lehman y Barclays habían llegado tan lejos y estaban muy cerca de cerrar un trato pero no pudieron porque no había garantías. Las llamadas telefónicas a través del Atlántico eran tensas. Durante el domingo en la tarde nosotros las autoridades de servicios financieros informamos a la Reserva Federal de Nueva York que no veíamos cómo este trato podría ayudarles ya que no ofrecían ninguna garantía sobre las liquidaciones. Lehman quedaría libre a menos que el secretario del Tesoro Hank Paulson autorizara la garantía. Los equipos de asesores estaban reunidos era ahora o nunca. Nos pidieron que fuéramos al piso principal donde los grupos de los bancos más grandes estaban encerrados tras unas puertas muy pesadas. Nos pidieron que esperáramos y lo hicimos por varias horas. La tensión se sentía en el aire y detrás de esas puertas se encontraba Hank Paulson hablando por teléfono con Londres. El destino de Lehman dependía de esta llamada y el tiempo se acababa. Los mercados en Europa abrirían en 12 horas. Si ellos no los rescataban sería demasiado tarde. Hablé con Hank Paulson el domingo en la tarde. Dijo que nuestros reguladores estaban haciendo muchas preguntas. Le respondí que preguntaban por qué tenían buenas razones para hacerlo. Eventualmente el secretario Paulson salió e hizo un anuncio. El gobierno británico no estaba preparado para dejar que Barclay siguiera con la transacción. No sé bien qué ocurrió pero eso fue lo que nos dijeron. Le preguntamos al secretario si había alguna otra cosa que pudiéramos hacer y nos respondió no hablaré ni le rogaré al gobierno británico ni tampoco le voy a rogar al gobierno británico que reiniciemos las conversaciones. Creo que los americanos sabían que el domingo en la tarde no tendríamos nada más que hacer. No pudimos darle una garantía efectiva al banco americano. Para dejar todo absolutamente claro las autoridades de servicios financieros nunca detuvieron a Barclays. Ellos nunca hicieron una oferta nunca negociaron algún trato que les pareciera satisfactorio desde su punto de vista y nunca nos ofrecieron ningún trato. Estábamos muy atentos con lo que funcionaría y con lo que no lo haría y si no nos daban lo que pedíamos nos íbamos. Fin de la historia. Rod Jim Cohen ahora tenía la difícil tarea de darle la noticia a Dick Fould. no había nadie que lo salvara. Los británicos no vendrían. Fue la llamada telefónica más complicada que haya hecho en mi vida. Me dijo esto es increíble ¿cómo puede estar ocurriendo? Pasamos unos minutos hablando del tema y luego agregó ¿hay algo más que podamos hacer? Con el Bank of America y Barclays retirándose era hora del plan C pero no había plan C. Creo que fue la primera vez que él perdió la compostura la quiebra era inminente. Los síndicos de quiebra de Lehman estaban reunidos en la reserva federal y se apresuraron para ir al salón de conferencias. Nos dijeron que no habría una transacción con Barclays y por lo tanto Lehman debía estar preparado para la quiebra y de repente dijeron para la medianoche y les respondí no entiendo ¿qué están haciendo? ¿pueden explicar la razón de esta decisión? Y ellos me dijeron no tenemos que explicarle nada ustedes necesitan financiamiento y no vamos a ayudarlos a menos que se vayan a la quiebra. Dije eso es muy convincente entonces me dirigí a toda la asamblea y pregunté ¿comprenden cuáles serán las consecuencias de esta decisión? ¿y qué es lo que ocurrirá con el mercado? Me respondieron nos encargaremos de ello. Los funcionarios del Tesoro confiaban en que el colapso de Lehman sería evitable. Las noticias de la quiebra inminente ya habían llegado a Londres. No habría dinero por parte de Nueva York para que el banco pudiera abrir al día siguiente. Estaba muy claro que Lehman del Reino Unido tenía que cerrar. Era insolvente. No estaban en posición de poder pagar todas sus deudas. La realidad es que se apreciaron muchas reacciones. Estaban los abogados y los contadores que ahora no tenían otra alternativa que enfrentarse a las consecuencias de la quiebra y organizar los archivos. También estaban los responsables comerciales, vendedores y otros que no podían creer que esto estaba ocurriendo y que no se enfocaron inmediatamente en las consecuencias que esto traería para el negocio y para ellos mismos. Todos estábamos totalmente consternados. Mientras daba inicio una actuación de Ovenbach en Brooklyn, en la Reserva Federal todo ya estaba por terminar. Básicamente nos dijeron que saliéramos y mientras nos dirigíamos al elevador a buscar nuestros autos dije creo que no nos querían aquí. Básicamente nos echaron y este era un asunto muy serio. Todo era muy sombrío. El regresar a Lehman fue algo doloroso. Mientras nos acercábamos al edificio veíamos a mucha gente en la séptima avenida. Recuerdo que había un hombre con una lanza que decía hay que derribar a Wall Street. Yo pensé esto se pondrá peor. Dick Ford los esperaba en el piso 31. Cuando fuimos a la sala de reuniones pudimos darnos cuenta de que Dick Ford se encontraba muy preocupado. Incluso se podría decir que estaba absolutamente deprimido. En un momento Dick me pregunta ¿me estás diciendo que todo ha terminado? Le dije sí Dick no quedan más opciones no sé qué más podríamos hacer. Él me respondió hicimos nuestro mejor esfuerzo pero aún así no puedo creerlo. un hombre estaba sentado y decía no entiendo ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿en qué nos equivocamos? Dick Ford y la junta de directores tenían una cosa más que hacer entregar la resolución y liquidar el banco. estaba oscuro estaba oscuro afuera muy oscuro y entonces Dick Ford miró a un hombre y le dijo supongo que este es un adiós. Después de 42 años en Lehman Brothers Dick Ford estaba sin trabajo. En su mejor momento las acciones de Lehman llegaron a valer 85 dólares cada una. Ahora solo valían 3 centavos. Finalmente durante la noche los abogados síndicos de la quiebra habían terminado los preparativos estaban listos para presentar la petición. Es como enviar un correo electrónico a las 2 de la mañana cuando todo esto comenzó estábamos agotados sin energías. era el fin de una institución que había sido una de las pioneras en Wall Street y ahora estábamos aquí. Solo había que apretar un botón en la computadora. Leeman Brothers America's fourth largest investment bank goes bankrupt. El problema de confianza puede ser catastrófico. Después de la quiebra declarada el domingo en la noche, todo el mundo pensaba, si esa compañía quiebró, cualquiera podría hacerlo. La quiebra de Lehman Brothers fue la más grande de la historia. Fue diez veces más grande que la de Enron. El impacto de la quiebra alrededor del mundo no tenía precedentes. La red de transacciones global de Lehman era bastante complicada y no muchos la comprendían. Los bancos del mundo estaban preocupados. El pánico se extendió y las instituciones temían por su futuro. Lehman ilustró este gran problema. El nivel de los activos impares o préstamos malos en el sistema eran tan altos que otras instituciones de Estados Unidos estarían en riesgo. Y segundo, Lehman estaba en un problema tan grande con otras instituciones que lo que le ocurriera a una le ocurriría a la otra. Llegó un momento en la compañía en donde si no solucionábamos los dos mayores problemas, las cosas se pondrían mucho peor. Mientras el inicio de la transacción se acercaba, el mundo financiero esperaba ansioso saber qué ocurriría. El lunes en la mañana en el departamento del Tesoro estábamos muy alerta a los mercados. Estábamos comunicados con los líderes del mercado sobre qué ocurriría cuando anunciaran la quiebra. Claramente esto fue muy perjudicial. Era peor de lo que temíamos. Y mientras los mercados crediticios cerrarían el miércoles, dos días después no veríamos los daños hasta algunas semanas o meses. Tuvimos un diluvio en la comunicación. De hecho, ese mismo día recibí más de 5.000 correos electrónicos. El panel de control de la firma estaba bloqueado. El panel del banco también lo estaba. Hubo un problema masivo con las comunicaciones porque todos querían respuestas y las querían inmediatamente. Nunca antes había experimentado eso y no creo que me vuelva a pasar. Recibíamos llamadas no solo de los bancos y las instituciones financieras. Recibíamos llamadas de negocios americanos, incluso de empresas de gran liquidez, que decían que no podían financiarse, no podían pagar sus nóminas ni financiar su inventario. Algunas de las compañías más grandes de los Estados Unidos y que no tenían mucho que ver con los mercados financieros nos decían que no tenían dinero para pagar a sus empleados. Este periodo fue muy intenso. Nunca antes había visto algo así. Para el final del día lunes, habían desaparecido 700.000 millones de dólares del mercado de acciones. El Dow Jones, el índice bursátil más importante, había bajado 500 puntos. Era la mayor caída desde el atentado del 11 de septiembre. Los mercados financieros alrededor del mundo se congelaron porque el colapso de Lehman había destruido la confianza que los bancos necesitaban para prestar dinero. Creo que la quiebra de Lehman Brothers fue la cúspide de la crisis y la consecuencia natural sería la desaparición del crédito internacional. No habría más crédito para el resto del mundo. Todos los dólares en el mundo desaparecerían. Decían que eran millones y millones de dólares cruzando los océanos y repentinamente desaparecen. Ya no habría crédito. Incluso para Brasil las consecuencias serían fatales. Y en un periodo de cuatro semanas, los 28 días entre la quiebra de Lehman Brothers y el anuncio de paquetes de recapitalización para los bancos alrededor del mundo en octubre, hubo una gran pérdida de confianza. Yo lo consideraría pánico. La caída de Lehman Brothers gatilló una crisis financiera global, pero aún así el debate continúa. ¿El tesoro de los Estados Unidos debería haber salvado al banco? Nunca pensé que era apropiado poner el dinero de los bancos en la línea en resolver a Lehman Brothers. Los historiadores debatirán por años si es que el gobierno debía haber ayudado a Lehman Brothers, si hubiesen quedado con una mayor estabilidad financiera. Desde mi punto de vista, creo que el gobierno de los Estados Unidos debía haber ayudado y no haber contribuido a que todos los gobiernos y bancos del mundo pensaran que había un problema masivo. Creo que dejar que Lehman Brothers quebrara fue un gran error. La cantidad de dinero que hubiese costado solucionar el problema, 20 mil millones, 30 mil millones, comparado con el dinero que se perdería con la quiebra de la empresa, y además el congelamiento del mercado crediticio, y los millones, millones en pérdidas que se apreciarían en los mercados subsiguientes. Cuando la Reserva Federal presta dinero, pueden hacerlo a instituciones financieras. La ley requiere que la Reserva esté asegurada para que no corran muchos riesgos. Y en el caso de Bear Stearns, prestaron 30 mil millones de dólares para solucionar hipotecas. Y en el caso de Lehman Brothers, la pregunta es, ¿qué activos podrían otorgar? Creo que lo más trágico para los Estados Unidos fue que llegáramos a esta crisis sin las herramientas adecuadas para proteger la economía de lo que vimos en el sistema financiero. Las restricciones que enfrentamos eran un claro ejemplo de aquello. No debimos haber estado en esa posición, y por eso es importante que ahora nos movamos rápido. Aún estamos en medio de una crisis económica global muy severa, y aún así estamos trabajando en una reforma reguladora mientras seguimos tratando de solucionar los problemas. Eso es algo importante que queremos integrar a la reforma. Eso fue algo que no debió haber ocurrido. Dos días después de la quiebra, Barclays obtuvo lo que quería. Habían adquirido todos los activos de Lehman por un valor de 1.750 mil millones de dólares. Fue una gran oferta. Fue mucho menos de lo que hubieran pagado si el banco hubiese estado funcionando. Creo que todos nosotros diríamos que esto fue algo que nadie esperaba, que se convertiría en una nueva firma destacada. Yo no uso la palabra transformación a la ligera, pero esta transacción sí lo fue. Pero para muchos en el equipo, esto no tendría un final feliz. Dos semanas después, me llegó una carta de Lehman Brothers indicándome que no respetarían mis años de servicio y que no me darían nada. Eso me enfadó bastante. ¿Cómo podían hacer eso? Después de 20 años de servicio, no recibirían nada. Un mes después, Dick Fult hizo su primera y única aparición pública. Se dirigió a Washington para rendir cuentas ante el Congreso. Yo me levanto cada una noche pensando, ¿qué podría haber hecho diferente? En ciertas conversaciones, ¿qué podría haber dicho? ¿Qué debería haber hecho? Dick Fult sería llamado a declarar en la Corte. El expresidente del banco sería citado a muchos casos civiles en donde alegan que no representó adecuadamente sus activos durante los meses antes del colapso. Él no quiso ser entrevistado en este documental. Lehman Brothers fue el catalizador de la crisis de 2008. Aquellos que estuvieron en Wall Street ese fin de semana dicen que lo que derribó a este banco fue el amor por el dinero. Lo que causó este desastre fue la avaricia. Los banqueros vivieron tanta abundancia que pensaron que serían invencibles. Pero mientras más alto, más dura es la caída. Hanes se llevó a la cúpula. Los banqueros vivieron muy bien, y no van a la cúpula. La penqueros vivieron muy bien. Los banqueros vivieron muy bien. Los banqueros vivieron muy bien. Los banqueros vivieron muy bien. Gracias por ver el video.